Maluma no sale de una cuando ya está en otra polémica, esta vez por una publicación en redes sociales donde se le ve con siete mujeres en la cama, pues para varios este fue un acto machista. El cantante colombiano nuevamente abrió el debate en redes sociales, luego de que decidiera publicar en su Instagram una imagen donde mostraba un pequeño adelanto del vídeo de su nuevo lanzamiento. Pero no a todos les gustó la imagen. Lee también, Bode en camino. Miguel Una se compromete con su novia Priyanka Chopra y es que en la foto puede verse al artista en la cama acostado no con una, sino con siete mujeres en lencería, lo que provocó más de un millón de me gusta y la ira de unos cuantos. En los comentarios puede leerse que algunas fans tomaron esta acción como machista. Lee también, Viral es la niña más bonita del mundo vive en Nigeria Cine así fue la intensa preparación de Tom Cruise para Misión Imposta.